¿Se acuerdan de las intermitencias en el sistema financiero? Hay preocupación entre los bancos, Banco de México, de que pudiera haber ataques masivos en los próximos días. De hecho, se han registrado intentos de atacar a los servidores de Banco de México, de entrar al sistema financiero mexicano nuevamente, y ahí los han logrado contener. De acuerdo con la información que tengo, han sido cada vez más agresivos, hay cada vez más poder de los que están tratando de meterse al sistema financiero, robar o secuestrar cuentas, y hay una preocupación de que durante este fin de semana pudiera haber un ataque... ¿Durante el que viene? Para este palpuente. Sí. O sea, porque vienen estos días que son de quincena, mañana 30, 31, primero, que en estos días hay un ataque. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque hay mayor actividad financiera. ¿Pero qué información tienen? Cuando hay mayor actividad financiera y mayor movimiento, los que atacan al sistema financiero tienden a entrar y han visto... Hay 24 quincenas al año, David. ¿Por qué en esta? Porque han intentado en todas. Sí. Pero han visto que en las últimas semanas han aumentado la intensidad de los ataques. O sea, como que hay más fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Como usuario del sistema financiero, tener mucho cuidado con tus claves, estar pendiente de la información, ponerte en contacto con tu banco si algo no está funcionando, y no querer hacer las operaciones el 31 a la 1 de la tarde, porque hay una mayor carga en el sistema financiero. Entonces, prever que podría ver algo. A mucha gente le pagan el 31 a las 12 del día o a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde. No es necesario sacar el dinero ni hacer todas las transacciones de manera automática. Pero si tienes que hacer pagos ese día, y además va a ser jueves. Puedes programarlos. El viernes sí hay bancos, ¿verdad? Sí, el viernes sí hay bancos. Puedes programarlos, puedes hacerlo con cuidado. O sea, la cosa es que hay una guerra soterrada, Banco de México, el sistema financiero en contra de los hackers. ¿Nos preocupamos o no? Yo creo que no, porque hasta el momento va ganando, va ganando los vuelos. Si no nos preocupamos, ¿para qué tocas el tema? Entonces, hacerlo como, ya sabes, como el típico periodista. ¡Uy, alarmante situación que podría vivirse! Que no será el caso. Que no será el caso. Pero abusados. Pero, o sea, hay que estar... Yo sí recomendaría a la gente que tenga cuidado con sus claves, donde hace operaciones, y que procure no hacerlas en las horas de más carga de trabajo. Nada más. Bueno, después del consejo, remátala, David. El padre del análisis superior le informa que mañana el Inegi dará a conocer el crecimiento del PIB al tercer trimestre, con una caída que será del 0.1%. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.